hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión estamos con otro vídeo de rango aunque este vídeo es un poco especial porque es un luchador que ustedes como ya deben de saber hemos adquirido hace muy poco tiempo y pues aprovechando que hay misión de subida de nivel en este momento hay que hacer ese rango ojo no es un luchador que vamos a llevar a rango 5 pero si es un luchador que vamos a dejar hasta rango 4 como ustedes saben actualmente debido a que las arenas son un poco más accesibles al menos para mi cuenta porque ya tengo una cuenta muy decente grande podría decirse puedo darme el lujo de conseguir luchadores entonces ganamos a la ley y dead strike de seis estrellas en la segunda ronda en la primera ronda hice creo que 118 millones y la perdimos por muy poquito quedé en la posición 430 porque pues como ustedes saben los las personas que usan arena bots han regresado por lo tanto es más difícil conseguir los los luchadores nuevos entonces en la segunda ronda hice 152 millones y la ganamos por muchos de hecho en la segunda ronda bajó creo que si hubiera hecho 118 millones la habría yo ganado en la segunda ronda pero pues obviamente no me quise arriesgar igual 118 millones no es que le haya metido mucho tiempo en mi cuenta se hace bastantes puntos ya yo creo que en una ronda de seis estrellas con los de siete y combinando unos cuantitos de cinco estrellas hago 20 millones entonces saquen la pluma no no tengo que meterle tanto tiempo pero obviamente si si le invierte tiempo no bueno ahora sí pues bueno la hemos conseguido como les mencioné vamos a subirla directamente hasta rango 4 porque pues sí es bellísima amigos es una luchadora que va a servir bastante en el siguiente meta que ya viene el día miércoles que es la tercera semana de esta temporada porque aparte de que ella es resistente tengo entendido a tanto la hemorragia como al veneno no sé si recibe daño como tal o no recibe creo que si recibe no he leído muy bien todas sus habilidades de ella sé que es nueva pero muchos la catalogan como la nueva nimrod la nimrod del 2023 porque puede hacer destrozos a todos los luchadores mutantes prácticamente y no solo a ellos también a otros puede incluso ser muy útil entonces vamos a subirla ahora a rango 2 les digo ya antes de empezar a hacer este vídeo hicimos un poco de aperturas para el para para conseguir hizo tecnológico porque como últimamente he estado subiendo bastante luchadores rangos 4 tecnológicos ya hacía falta pues me he quedado sin hizo tecnológico entonces hicimos una pequeña apertura bueno ni tan pequeña abrimos unos cuantos cristales del gran maestro para conseguir selectores de nexos de de cuatro estrellas y nos terminaron dando los cristales y hay un poco más la suerte no a ver si nos sale o no entonces rango 2 por el momento vamos a reclamar ese objetivo individual que se nos desbloqueó perfecto ahora a rango 3 es para conseguir igual la imagen de perfil que yo todavía no he hecho esa misión cita que básicamente funciona con cualquier con cualquier luchador de strike de cualquier clase o sea de cualquier estrella entonces bueno vámonos al rango 3 perfecto uff esto me viene bien porque tengo bastantes recursos expirando de catalizadores alfas de 2 y básicos de 5 entonces entre más luchadores de esos suba mucho mejor cuando nos quedan 137 de hizo creo que no nos va a alcanzar para rango 4 e al menos el hizo en tecnológico vamos a tener que usar hizo normal entonces nivel 23 por el momento vamos a ver nos quedaron 23 nada más uff no nos va a alcanzar vamos a tener que utilizar hizo normal para el rango 4 pensé que iba a alcanzar ya tenía como 200 de hizo tecnológico habría algo y no alcanzó apenitas apenitas y para el rango 3 no pasa nada solamente voy a gastar un poco más de oro del previsto y les digo podría yo subirla con estos recursos sin embargo los alfas de tres estrellas y el básico de seis estrellas los estoy guardando para rangos 5 específicamente entonces vamos a usar la gema de ascensión que nos queda de los deals que compramos con las runas y etcétera y pues vamos a ver vamos a ver qué tal rango 4 por el momento qué bonito no sé de hecho podría llegar a subirla incluso a rango 5 porque tengo los recursos para subir a rango 5 a cualquier tecnológico pero les digo hasta el momento todavía me estoy esperando vamos a dejarla en rango 4 por ahora no veo un motivo para rushear e intentar subir a rango 5 vamos a ver cómo se comporta el la lady dead strike como atacante en el próximo meta también es una luchadora que luchadora que incluso amigos no necesita estar duplicada para poder hacer destrozos ojo ojo la duplica le ayuda bastante la duplica le ayuda bastante creo que incrementa más su daño o hace que deje más roturas o que incrementa el daño de las roturas que ella deja hay muy pocos luchadores que pueden llegar a ser inmunes a esta desventaja por lo tanto les digo lady dead strike promete promete mucho vamos a ver qué tal qué tal es en realidad he visto unos cuantos vídeos me imagino que ustedes también lo han hecho entonces vamos a ver esperemos y si de la talla porque sobre todo que luego los vgs ustedes ven que yo sufro mucho de que no tengo tantos luchadores tecnológicos counters para ciertos luchadores sobre todo contra domino porque pues yo no la puedo banear porque también la tengo en mi deck entonces es siempre ocurre ese tipo de problemas no entonces ya con lady dead strike me abre un poco más de opciones solamente tengo que checar que el luchador voy a decidir bajar de mi de mi deck que por el momento ahí veo difícil bajar luchadores o poner algunos otros porque es difícil es difícil tanto luchadores rangos 4 que ya tenemos y rangos 5 que no podemos subir a no podemos no podemos quitar a cualquiera así nada más porque si entonces sí bueno 15 días para que se me empiecen a esperar mis alfas de 2 esto es perfecto ya nos da tiempo para poder empezar a trabajar en lo demás y pues bueno rango 4 amigos rango 4 que por cierto les comento ya no logramos hacer vídeo de esta ese rango de rango 4 a gata negra esto se debe a que hicimos un seguidor de nosotros de profesor se llama habla es angloparlante y nos hizo una donación de 30 dólares para comprar un paquete de pantera negra y o era el de tony stark no recuerdo pero ese paquete nos da una gema de ascensión de rango 3 a rango 4 nos la donó y pues dije adelante perfecto y la única condición era que él iba a elegir qué luchador tenía yo que subir de mis rangos 3 a rango 4 entonces él eligió a la gata negra y por eso es que la terminamos subiendo a esta mamacita a rango 4 que es una luchadora que en lo personal no me encanta pero es muy útil es muy útil así que gata negra bienvenida también a los rangos 4 y pues nuestra nueva adquisición es lady de strike por el momento chavos ya tenemos a ver 67 ok rango 4 y rango 5 no por el momento ya son 7 rangos 4 junto con el rango 5 tecnológicos vaya que ha incrementado bastante lady de strike se une a la al grupo y hábiles tenemos 8 en total de los cuales 3 están maxiados como ustedes ya saben tenemos 6 científicos tenemos 6 mutantes junto con los rangos 5 6 y cósmicos y 10 místicos entonces pasó a ser la tercera clase que tenemos más luchadores en rango 4 y rango 5 los luchadores tecnológicos pero que estamos llevando casi casi un balance entre luchadores ya me estoy acercando a los luchadores místicos ya no he estado subiendo tantos a rango 4 sobre todo porque creo que no es necesario así que pues si antes de terminar el vídeo vamos obvio no vamos a dejarla así vamos a despertarla voy a utilizar gema del despertar tecnológica amigos porque pues si tenemos una de clase porque no usarla no y tenemos bastantes de las otras pero pues sí vamos a meterle todas las piedras de hecho voy a dejarla a lady de strike por 200 de una vez ahorita porque les digo tengo entendido que su habilidad singular le ayuda bastante o sea pero bastante vean cuántas piedras tenemos amigos o sea es es demasiado 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 ok son 123 que utilizaría véngase todas vámonos directamente a nivel 200 directo y sin escalas vámonos qué bellísimo amigos lady de strike por 200 y cuántas piedras nos quedaron porque el antroman lo tenemos por 20 nada más tenemos de sobra tenemos de sobra todavía podemos dejar otro luchador por 200 obviamente no aumentó mi prestigio porque está en rango 4 tal vez en rango 5 si me daría un poco de prestigio no he visto la verdad si tiene buen prestigio o no dani munstar tenía bastante prestigio pero creo que ya no tanto entonces si nueva adquisición amigos tenemos un total un total de luchadores de maxeados y en rango 4 de 43 de los cuales 9 están maxeados y en rango 4 34 34 amigos 43 y contando los 2 7 estrellas que tenemos en rango 2 son un total de 45 luchadores que ya tenemos de los cuales 11 son rangos 5 o rangos 2 y 34 rangos 4 wow que ha crecido nuestra cuenta está hermosa me gusta me gusta todavía no me decido mis otros rangos que les digo tengo varios para subir a rango 5 o rango 2 en su en cualquier situación pero si por el momento tenemos ya sea dos rangos 2 de hábil y místico y un rango 5 tecnológico entonces lo que nos haría falta obviamente son los catalizadores básicos pero tengo como para dos porque me falta hacer mis incursiones que ya se renovó entonces podría subir tal vez dos rangos 5 o un rango 2 y un rango 5 eso ya lo voy a checar muy bien porque igual quiero ayudar a mi alianza para mejorar nuestra defensa para la siguiente temporada de guerras que se ven en un mapa igual entonces sí así que pues bueno amigos con esto me despido espero les haya gustado este vídeo de rank up ponernos un poco al día de cómo va la cuenta y pues si les gustó este vídeo ya saben que pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba vídeo y sin más yo me despido nos estaremos viendo en el siguiente vídeo amigos cuídense mucho bye